Hola chicos, bueno nada, como siempre los saludo si estás viendo este vídeo porque me estás siguiendo en Patreon así que cuando nosotros estamos tocando, en un 90% de la gente que está empezando a tocar o ya lleva tiempo tocando, en un 90% los que tocan son los dedos entonces justamente tenemos que ir en contra de esto, por eso se tarda tanto en tocar bien ni en empezar a expresar música y eso porque siempre estamos haciendo ejercicio, estamos aprendiendo cosas siempre queremos aprender cosas nuevas y nunca terminamos tocando las cosas que más sabemos porque pensamos que eso es lo que nos aburre o pensamos que eso es lo que es siempre lo mismo y tal y cual lo que voy a proponer hoy es algo, es un camino que seguramente va a empezar hoy y si lo seguís te va a llevar a un lugar especial, te va a llevar a un lugar donde te vas a sentir cómodo y vas a empezar a sentirte bien y a decir al fin, al fin lo puedo, hago lo que yo quiero importantísimo, vamos a cambiar el chip ¿cuál es este chip que vamos a cambiar? a partir de hoy no vas a ser más guitarrista entonces ese va a ser tu trabajo de ahora en más que te propongo si lo seguís vas a obtener unos cambios muy muy interesantes así que te lo dejo aquí y en el próximo vídeo vamos a seguir con esto así que estate pendiente un saludo